El dirigente estatal de Chaviza Revolucionaria en el Estado de México, Ernesto Nemer Monroy, afirmó que llegó la hora de los jóvenes, donde su trabajo diario y motivación sirvan para conformar un país incluyente e innovador. Que esta Chaviza Revolucionaria sea la vía por la cual los jóvenes puedan expresarse sus ideas, sus proyectos y sobre todo su rebeldía de una manera correcta, encaminada y con rumbo. Al tomar protesta la estructura de Chaviza Revolucionaria de Villavictoria, llamó a los jóvenes a trabajar para impulsar el desarrollo del país y del Estado de México. Quien tenga las ganas, el deseo de trabajar y salir adelante, cuenta incondicionalmente con Chaviza Revolucionaria en el Estado de México. Llegó la hora de dejar los vicios atrás, llegó la hora de saber y hacer del cambio un cambio real, un cambio con rumbo y un cambio con proyecto. Eduardo Reyes Escamilla, dirigente municipal de Chaviza Revolucionaria, indicó que su estructura está conformada por jóvenes preparados y comprometidos con el presente y preocupados por el futuro. Apoyando en los programas que pretendemos impulsar para que la comunidad y los jóvenes salgamos adelante. Vamos a trabajar a beneficio de la comunidad, brindar nuestro apoyo, dar una orientación a aquellas comunidades donde no se ha acercado o donde la gente no cuenta con el conocimiento para poder sobresalir en sus medios, en sus comunidades. Chaviza Revolucionaria de Villavictoria trabajará para impulsar el progreso constante y propositivo con ideas firmes y manteniendo los valores y la cultura que demanda la sociedad.